Estuvimos charlando con el diputado Larroque, con miembros del Ministerio de Economía, querían conocernos, les contamos la decisión de la biblioteca de rechazar el subsidio de los fondos buitres, cómo lo habíamos pensado, cómo lo habíamos discutido, cuáles eran nuestros objetivos, y bueno, nos dijeron que había una alegría grande del Ministerio de Economía, de sentir que organizaciones sociales estaban acompañando políticas de Estado. Aclaramos nosotros también que la biblioteca es un espacio plural, donde realmente lo hacemos como argentinos, como latinoamericanos, como personas convencidas de que lo que quieren hacer los fondos buitres es perjudicarnos a todos, y que entonces nosotros como una organización social cerca de los más pobres tenemos que decir que no. El no aceptar esa donación, ¿de qué los privó a ustedes, por ejemplo? Y nos privó de poder avanzar mucho más rápidamente con la terminación de la biblioteca que estamos construyendo, nos privó, por ejemplo, de poder avanzar con las aberturas para el salón principal, que es el paso que viene, y de algunos materiales que son de refuerzo de los talleres. La verdad es que los necesitamos, pero la verdad también es que sentimos que a veces en la vida hay que decir que no, y digamos, el precio no importa. Sabemos que lo que no viene por un lado va a venir por el otro. Ahora, aún si no viniera, estamos muy orgullosos de nuestro no. Nos parece que a veces hay que decir que no, y bueno, y ahí dijimos humilde, pero firmemente que no. Esto permite contagiar y mostrar además que hay un pueblo consustanciado. Creo que este es un gesto muy importante, que es un mensaje muy profundo, también para aquellos sectores que hoy parecen consustanciarse con los intereses de los fondos buitres. Uno, lo decíamos recién en la reunión, uno a veces quiere terminar en el mundo con estas prepotencias de sectores del poder financiero y demás, pero bueno, hasta de alguna manera lo entiende y lo comprende. Lo que nunca va a entender es que haya sectores dentro de nuestro país que se acoplen a esos intereses, teniendo en cuenta que esto puede ser muy pernicioso para el futuro de nuestro pueblo. Así que ver este gesto de una biblioteca que puede parecer pequeño, pero recién le decíamos a los chicos, es inmenso, va a ayudar a que todos demos esta pelea con mucha más fuerza. Y también aclarar que estos subsidios o este dinero, digamos, no era algo inocente, forman parte quizás de campañas que tienen estos fondos para lavar su imagen y de alguna manera, bueno, es parte de la estrategia. Entonces lo que veníamos hablando, por supuesto, es que ahí están las necesidades de la biblioteca y el Estado a través de sus distintas áreas, ministerio y demás, tiene distintas formas de poder resolver esta situación. Así que nos pusimos a disposición, tanto con la gente del Ministerio de Economía que estuvo presente en la reunión, como los legisladores para garantizar que de manera ágil se pueda resolver esa situación.